Mi intención no es desaparecerme, pero sí tener un tiempo para mí. A lo que me refiero con esto es que en cuanto termine la rueda, lo primero que voy a hacer es despertarme un día sin alarma. Nada, simplemente quiero un platico para mí, igual y un mes, igual y dos meses, igual y una semana, no lo sé, todo dependerá de cómo se ven las cosas. ¿Qué es lo que se ha hecho para mí? Yo tengo tres y cuatro años metida en un foro de televisión diario, llevo ya tres proyectos, tres telenovelas, entonces me siento muy contenta, pero no quería adelantarme a hacer algo musical sin darle el tiempo necesario. Y quiero poder subirme a un escenario con la seguridad que lo estoy haciendo y con la tranquilidad de lo que le estoy ofreciendo al público y no he tenido el tiempo para hacerlo. Por eso es que vamos a ver cómo se dan las cosas y en qué momento puedo pensar ya en algo musical. No conozco la india, me encantaría. Ay, es muy impulsiva. O sea, que hay veces en las que reacciono, me impulso y a veces eso no me trae buenas consecuencias. No sé, me gustaría muy divertido. Mira, la verdad es que, no sé, creo que simplemente es no creyéndotela. No hay que creérselo, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo como nuestro trabajo, como lo que nos gusta hacer, pero no hay que creértela. Si te la crees, ya perdiste porque entonces vas a vivir en un mundo irreal y creo que ahí es cuando ya te boicoteas. Gracias. 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 Gracias.